Amigos, ¡Memí! ¡Saludan! Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! No te escucho bien. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Cómo está la gente de Éxito de Venezuela? ¿Cómo está la gente de Éxito de Guanlaya? Bueno, felicitaciones a todos por estar hoy acá. Felicitaciones por seguir acá todavía, ¿verdad? ¿Quién cree que ha valido la pena haber venido, haber madrugado, haber hecho el diario, haber hecho lo que tocó para estar acá? ¿Quién se siente ya hoy más seguro de la compañía? ¿Quién se siente más seguro de hablar con alguien? Bueno, para eso son los eventos. Para eso son los eventos, para que tú crees más confianza. ¿Lo veis? No voy a extenderme en el tiempo. Vamos a esperar que todos bajen un poquito de silencio que tengan atención acá. Yo voy a hablar un poco del reconocimiento. ¿Sí? Vamos a reconocer a algunas personas de acá, del país, que están avanzando en Escalera del Éxito. Se llama Escalera del Éxito porque cuando tú inicias en One Life, tú puedes adquirir tu moneda, puedes adquirir tu paquete educativo, ¿verdad? Pero también hay una carrera paralela donde tú también puedes subir de rango. Así como cuando tú te inscribes en el colegio, pasas a primer grado, segundo grado, de la universidad, te graduas, posgrado, doctorado, ¿verdad? Acá también hay una Escalera del Éxito donde tú puedes ir subiendo. Pero lo que más me encanta de la Escalera del Éxito de la compañía de One Life es que esta Escalera del Éxito, además del reconocimiento, viene acompañado de una ganancia real de dinero. ¿Bueno o buenísimo? Buenísimo. Ok, entonces yo les invito a que cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Quién está acá y tiene una cuenta, aunque sea gratis o un starter, por lo menos? Levanten la mano así, mínimo. Ok. ¿Y quién está acá y no tiene ni siquiera una cuenta todavía? Levanten la mano así. Ok. Esto, préstenle mucha atención a esto que voy a hablar. Todo lo que levantaron la mano, tanto los que tienen como los que no tienen. Y créeme que aunque tú no tengas una cuenta, el próximo evento que vayamos a tener, tú puedes estar acá recibiendo tu reconocimiento. Ok. Entonces, si me ayudan con la presentación, por favor. Ok. Lo primero que necesita un socio para avanzar en Escalera del Éxito, lo primero que necesita es crear su cuenta. Ok. Entonces, el que no tenga su cuenta, ya se sabe que su próximo paso es crear su cuenta. Ok. Con la persona que lo invitó a la sala, no con ninguna otra persona, sino con la persona que lo invitó al entrenamiento. Ok. Esta es la persona más correcta para guiarte a que tú avances. Aquí hay una palabra que se llama patrocinador. El patrocinador, el patrocinador o sponsor, es la persona que te invitó o que te invitó la oportunidad de ver esta presentación. Ok. Entonces, es la persona más correcta para ayudarte y guiarte en esta escalera. Si tu patrocinador está muy nuevo, igual que tú, esa persona tiene a alguien más arriba. Y si ese tampoco llega, ese tiene más arriba, ese tiene más arriba. Y si no, bueno, llegas a la doctora Rulla y ella te va a ayudar. Pero igual, acá hay varios socios donde nos podemos apalancar para aprender. Pero así, va a ir subiendo a medida en que vaya llegando hasta la otra persona que esté arriba. Ok. No, eso no. La de los reconocimientos. La estructura. Ok. ¿Está aquí? Ah, ok. Está acá. Ok. Perfecto. No le entendí. Pásala. Pásala, por favor. Ok. Bueno, lo primero es tener su cuenta. Ok. Y después viene el primer reconocimiento en la compañía que se llama Zafiro. ¿Quiénes son Zafiro de los que están acá adelante? Levanta la mano. ¿Quiénes ya son Zafiro? Levanta la mano bien alto para que lo vean más. Zafiro, por favor, un fuerte aplauso para el Zafiro. Ok. Ahora, les voy a decir cómo ustedes se pueden hacer Zafiro. Pero, ¿quién desearía ser Zafiro en la compañía? Ok. Muy bien. Entonces, preste mucha atención a esto. Yo tengo, cuando yo comencé... Vamos a esperar que se termine de hablar a alguien. Ok. No, no. Bueno, mire, vean. Yo cuando comencé y hablo y aclaro esto. Tenía limitación mental. Quiero que sepan esto. O sea, yo no creo que yo comenzando en el negocio, en el primer mes, me pueda hacer Zafiro. Pero, ¿saben por qué no lo hice? Porque yo no lo creí. ¿Verdad? Después que yo entendí cómo tú te puedes hacer Zafiro, entendí que es fácil hacer ese Zafiro. Y eso mismo, me siento y le explico a cada persona, ¿quiere avanzar en el éxito? Sí. Te puedes hacer Zafiro así. Te puedes hacer Zafiro. Quiero que él sepa qué es lo que necesita para él ser Zafiro. Porque cuando tú sabes qué es lo que necesitas para hacer Zafiro, tú preparas todo el escenario para hacerte Zafiro. Es como por lo menos, si no sabes hacer una torta, tú tienes, si no sabes hacer la torta, bueno, perfecto, no sabes hacer la torta. Ahora si yo te digo, mira, aquí están los ingredientes, aquí tienes esto, tienes el paso a paso, tienes que colocar el horno a 180 grados, todos los pasos a paso, tú haces una torta, ¿sí o no? Quizás no te va a quedar tan rica, pero más o menos, poco a poco lo vas a ir entendiendo. Acá no es tan complicado, acá es súper más fácil. Entonces quiero que presten atención a esto, porque cuando yo me hice Zafiro, yo aprendí, esto fue en los entrenamientos de webinar de los sábados y los domingos de liderazgo. Entonces anota allí, si quieres aprender también de rango, esta es una universidad virtual, te damos entrenamiento para que tú aprendas. Esto lo aprendí un sábado a las 11 de la noche, aprendí los rango. Y en ese momento en que yo entendí, ahí decidí aplicar paso a paso para llegar al consumo de nivel. Y eso mismo ahora hago con cada persona nueva de mi organización, me trato de asegurarme de que él sepa lo que ya yo sé. Y por eso es que yo tengo en mi organización, entra alguien, le muestro todo esto, y si él quiere, tengo varias personas que se han hecho Zafiro en su primer mes. Y no solamente uno, sino dos o tres cuentas se llegan a hacer Zafiro en su primer mes. ¿Ves? Ok. Cuando digo una o dos o tres cuentas, es porque acá, para las personas que no sepan, tú puedes tener más de una cuenta. Ok. ¿Quién sabía que podía tener más de una cuenta? ¿Sí? Ok. Y los que no sepan, puedes tener más de una cuenta a tu nombre. Ok, aquí les voy a presentar. Para tú llegar a ser Zafiro, eres tú esta persona que está acá, ¿verdad? ¿Qué necesitas tú para ser Zafiro? Tú, directamente de tu cuenta, patrocinar a una persona por la izquierda y patrocinar a una persona por la derecha. Patrocinar a una persona por la izquierda y patrocinar a una persona por la derecha. ¿Quién sabe patrocinar a alguien por la izquierda y por la derecha? Levanta la mano. ¿Quién sabe hacerlo? Y levante la mano. ¿Quién tiene su cuenta que la compró y no sabe hacerlo? Ok. Perfecto. Muy bien. Es sencillo. Pregúntale a tu patrocinador. Si no, te metes en mi perfil. En la parte izquierda, dice patrocinar por la izquierda o patrocinar por la derecha. Y si no, habla con la persona que te invitó. Si no lo conoce, al final me dice, me dice, necesito que me enseñes cómo hacerlo. Y yo te voy a ayudar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tú tienes que patrocinar directamente desde tu cuenta a alguien por la izquierda y a alguien por la derecha. Mínimo con una cuenta trader. ¿Quieres que le dé un tits? ¿Qué hago yo? No quiere decir que esto lo tenga que hacer. Esto es lo que yo hago. ¿Ok? Yo no vendo cuentas menor a 170. Yo. Después aprendí a Alejandro Taylor que ayer yo, bueno, puedes comenzar con una cuenta de 170 y comenzar a educarte y después comenzar a crecer. ¿Verdad? Pero bueno, depende de lo que te diga tu patrocinador y otra o como tú desarrolles tu negocio. Yo, porque quiero crecer, o sea, no, no, yo trato de hacerlo. Veo a la persona y si puedo venderle una de 580, cuando te preguntan, las personas te preguntan, ¿cuál era el mínimo de inversión? ¿Verdad? Entonces tú le dices, mira, ahí la última cuenta es de 580, te trae aproximadamente de 20 a 30 monedas. Y esta una, depende de lo que me diga, esta una, que vale 170, te trae poquitas monedas, pero más que todo es para iniciar y comienzas a educarte en el proyecto. Si quieres crecer y tener un poquito más de monedas, 6 monedas no van a cambiar tu economía, pero créeme que 30 sí podrían llegar a cambiar un poco tu economía. Me explico, o sea, trato de como de vender la otra cuenta. Sin embargo, bueno, acá en la sala hay personas que comenzaron con una cuenta de 170, hoy por eso casi rubí, tienen los 7 niveles de educación financiera, o sea, no es exactamente estructurado así, o sea, trata de ofrecer algún paquete mayor. Pero sin embargo, la mínima cuenta tiene que ser un trae, ¿ok? Mínima cuenta que patrocinar por cada lado un trae. Pero estas personas también tienen que hacer lo mismo que tú hiciste, uno por la izquierda y uno por la derecha. El de la izquierda tiene que patrocinar a dos, y el de la derecha tiene que patrocinar a dos, ¿ok? Entonces, en total, tú necesitas, tú patrocinando a dos, y dos personas que también patrocinen a dos cada uno, ¿ok? ¿Fácil o difícil? Ahora sí lo entendieron. Tú traes a dos personas, uno por la izquierda y uno por la derecha, y estas dos personas tienen que hacer lo mismo que tú, traer a uno por la izquierda y traer a uno por la derecha, traer a uno por la izquierda y traer a uno por la derecha, y ya tienen la estructura, ok, necesitamos dos cosas, estructura, esta es la estructura, y lo segundo que necesita es mínimo facturar 7000 puntos en un mes de calendario, que es un mes de calendario, desde el primero hasta el 31, ok, o al 30, o al 29, si es febrero, no sé, pero un mes de calendario. Entonces quiero que me ayude, ¿qué necesitamos nosotros para hacer Zafiro? Mínimo patrocinar a dos personas de nuestra cuenta, ¿sí o no? Y segundo, estas dos personas que trajimos, mínimo patrocinar a dos personas más, ¿lo entendieron? ¿Y qué más necesitamos? 7000 puntos de volumen de organización. ¿Cuántos son un punto de volumen cada euro que tú ventas? ¿Me entiendes? Si vende 550 euros, son 550 puntos, ¿ok? ¿Fácil o difícil? ¿Ya lo entendieron? Sí. Ok, ahora cuando salgas a buscar a las personas, ¿qué paquete mínimo vas a ofrecer? El trader. El trader, ok. Si tú ves a la persona, no, no puedo, bueno, tú también, bueno, dice, mira, hay un starter, y tal, pero quiero que entiendas que esta persona no te va a servir para calificar en este momento, sino que, al menos que él maximice su cuenta. ¿Saben qué es maximizar la cuenta? Un money trade, ¿saben qué es eso? Si compraste un starter, a esa misma cuenta, le puedes maximizar comprando un trader, ok, en esa misma cuenta, fácil o difícil, ¿lo entendieron? Entonces, ¿tiene que facturar cuánto? Siete mil. Siete mil. ¿Me explico? Entonces, las personas van a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Eso lo hablé ayer un poco. Pero en la sala, tenemos ya personas que han logrado este nivel en los últimos 90 días. ¿Verdad? Estas personas hicieron este trabajo, ok, hicieron este trabajo de lograr hacer la facturación de más de siete mil puntos y lograron hacer esa estructura. El cual pido de toda la sala de Venezuela, un fuerte aplauso para los nuevos desafíos de la compañía. Y quiero que me ayude a mostrarles, por favor. Música, música, por favor. Música, música, por favor. En esta organización, en este negocio, personas comprometidas. Vamos a llamar a Narima al señor Giuseppe Arbuelo. Don Blести Arbuelo. En esta organización, en este año, tenemos ya gossip. ¡Feliz abuela! ¡Feliz abuela! ¡Gabriel Alonso! ¡Gabriel Omeyes! ¡Ariel Tainteres! ¡Ariel Tainteres! ¡Feliz abuela! ¡Gabriel Omeyes! ¡Feliz abuela! ¡Feliz abuela! ¡Feliz abuela, lavgili Tainteres! ¡Feliz abuela, abuelo y abuelo! ¡Ariel Tainteres! ¡Ariel Tainteres! ¡Ariel Tainteres! Creo que miren bien estas personas Son personas iguales que ustedes Que han hecho un trabajo comprometido Enfocado durante un pequeño periodo Para lograr un resultado primario Que es empezar a armar un equipo de trabajo Son personas que todos los días Contactan personas Díganme si me equivoco Son personas que todos los días Se sientan y hacen presentaciones Son personas que todos los días Se juntan con sus equipos Y los motivan y trabajan con ellos Enseñándoles para poder desarrollar Este pequeño primer equipo Y estas personas Son las personas que se convierten en el semillero De los rangos de esta compañía El rango desafío es el primer escalón Para ordenar tu negocio Cuando vos ya tenés el rango desafío Empezás a tener ordenado tu negocio Imaginate vos ponerte un kiosco Y tenernos todo desordenado Y viene un cliente y te dice Quiero comprar un paquete de cigarrillos Y vos estás buscando el cigarrillo Donde están las galletitas ¿Estamos de acuerdo? Tener tu negocio ordenado Te permite crecer más rápido ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien Ellos produjeron Durante un mes calendario Una producción por arriba De los 7000 euros No importa en este rango Si los producís a la derecha No importa si los producís a la izquierda La sumatoria Tiene que ser superior a los 7000 En el caso de este rango Es el primer nivel De la carrera de rangos De esta compañía ¿Estamos de acuerdo? Se da un reconocimiento De parte de la compañía Pero principalmente Se les presenta Las personas de este rango A la comunidad Para que sepan que son las personas Que a futuro van a ayudar A servir Es la compañía A todos Y a toda la comunidad One Life Porque el ejemplo de ellos Es el ejemplo Que vos tenés que comprar Y desarrollar Y ellos Son la vidriera De lo que nosotros Queremos lograr ¿Si se entiende? Así que Un fuerte aplauso para ellos ¡Gracias! Por favor nos ayuden Con los aplausos Como que fueran sus hijos ¡Gracias! 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 Gracias.